Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Tercer episodio de la campaña de Malta de Jurassic World Evolution 2 Continuamos dejándolo en la misión justo en la que tenemos que volver a la primera isla San Albertus, ¿vale? Así que, perfecto. Bueno, una pregunta antes de nada, bueno, quiero resolver cositas que he visto en los comentarios Me habéis dicho que mejorar, para subir las estrellas que hubiese sacado aquí, más animales marinos Porque realmente los animales marinos que hay, bueno, los que me permiten utilizar... ¿Cómo se dice? Con esto, no me sale el nombre, con el intercambio, con el intercambio los que me aparecen aquí No son de comer pescado, por lo tanto no se pegarían entre ellos Así que, buena idea, no se me había ocurrido y tuve que hacer unos inventos bastante complicados en el anterior episodio Y otra cosita, sí, voy a jugar sandbox, voy a jugar sandbox, sandbox, perdón, con mods Vamos a hacer un montón de cosas, así que no os preocupéis Y resuelto un poquito así algún comentario que vi También quiero preguntaros si a vosotros, los que jugáis en ordenador El juego, jugando en alto y los que podáis... Bueno, claro, es que yo estoy grabando, pero sin grabar He visto que se pone la gráfica a tope Saltan los ventiladores del ordenador entero como si se calentase un montón Y solo me pasa con este juego Con algún juego así que requiera de muchos gráficos Me suele pasar, pero no tanto como este No sé si es un fallo de optimización Si es un fallo mío o del ordenador O qué puede ser, si os pasa y me lo decís, pues os lo agradezco, chicos Así que, bueno, vamos directamente Viaje entre islas Es el F3, me he confundido Y tenemos que volver a San Albertus Donde tenemos otros dinosaurios y es un poquito más grande la zona Que esta que es más de animales marinos Vámonos a la isla Venga, nos vamos para allá Que vaya cargando Ha establecido un parque de animales en ruinas en una parte remota de Malta Como la ubicación perfecta para comenzar a crear nuevas y lucrativas atracciones de dinosaurios Bien, bueno, pues a ver si carga Y nos ponemos a tope Por cierto, recuerdo que estoy en Twitch también por las mañanas A ver De momento, esa pregunta se quedará sin respuesta Demuestra que eres de confianza Y las circunstancias podrían cambiar Creo que la que habla sé quién es Lo que necesitas saber es que te puedo presentar a traficantes que no conocerás en ningún sitio Ya sé quién es Te aseguro Que los especímenes vendidos en el mercado negro Son superiores Esta gente representa un lado diferente del intercambio Uno muy diferente al que ya conoces Pero el descubrimiento de opciones y oportunidades Suelen ir de la mano Pero parece que ya tienes el trabajo hecho aquí Me mantendré en contacto Si sobrevives a este calvario Bueno, miedo me da Miedo me da Bueno, habéis visto que a lo mejor los gráficos están un poquito bajos Pero cuando me acerco a las cosas va bastante bien Así que, ojo Tenemos que contener a este dinosaurio ya Imagina lo que le hará La que persigue por las instalaciones Es el carnotauro De la película Con el cuerno roto Va, está guapísimo este carnotauro, eh Está guapísimo Seda el carnotauro agresivo Vale, perfecto, pues nada Eh, perdón R Equipo de captura Y a sedarlo Venga, vámonos para allá ¿Por qué hay un coche aquí? Me gusta todo el mundo Pero a la persona que pueda controlar a ese animal La adoro Venga, a ver si vienen a sedarlo Qué guapo este carnotauro, eh Con las cicatrices y... Madre mía, qué chulo Sí, señor Podían haberlo hecho más grande también, eh Uy, encima Enfermedades, gente Vamos a poner esto así Cuidado que se comen los visitantes A ver, tendría que haber abierto... Uy, cuidado, vale Buque de carga El buque de carga es el medio... A ver, esto no lo he entendido muy bien Porque creo que estaba bugueado Me habéis dicho que hay bastantes bugs Pero que el modo en la campaña mola mucho Así que bueno Es el medio con el que los dinosaurios Se transportan entre las islas Y se venden al intercambio de dinosaurios Envía dinosaurios al buque de carga Con la herramienta de transporte Descarga los dinosaurios en la isla actual En la pantalla de viaje entre islas Vale Cuando un dinosaurio está en el buque de carga Se puede utilizar para completar una solicitud de venta En el intercambio de dinosaurios Bueno, pues me irán diciendo Transporta Carnotauro al buque de carga Vale Esta fue la que hice, ¿no? Sí, esta la hice Que por cierto Esta instalación yo no la construí, ¿verdad? Si la han construido los de Jurassic World Podían haber tenido un poquito más de estilo No para hacerla Podrían haber hecho así Un circulito aquí Más haciendo el contorno del camino Es feo de narices Pero bueno Ellos sabrán, ¿verdad? Ha recibido un diagnóstico de tuberculosis Vale Perdón Pero bueno, lo están curando, ¿verdad? Solicitudes de venta Los dinosaurios se pueden vender a través del intercambio Las solicitudes de venta se pueden cumplimentar Utilizando dinosaurios que estén en el buque de carga Y cumplimentar Solicitudes de venta puede impactar La confianza con las autoridades Y con el mercado negro Perfecto Bueno, pues supongo que tengo que venderlo, ¿no? Vale Añadir tarea Que me dedique también a este muchacho Y esperemos a ver que nos salgan más No tengamos más problemas Vale ¿Qué dinosaurios había aquí? Obiraptor Y aquí Dracorex Y Stygimoloch ¿No? Sí, eso es Vale, y este todavía no tenemos nada Perfecto Bien, pues ahora mismo Perdón Supongo que es Aquí ¿No? En el buque tenemos Dos de estos No me digas por qué Es esto, ¿no? Lo que tengo que hacer O tengo que venir aquí Pedidos Confianza Seleccionar Es este, ¿verdad? Sí, porque sale aquí resaltado Carnotauro Completar pedidos Recompensas 850.000 Al límite Y más 10 de esto Fenomenal 30% Me llevo bastante dinero Y ahora compra el anuncio Del dinosaurio resaltado Intercambio Dimorphodon Ojo Dimorphodon No sé qué ocurre Con los voladores Pero Me ponen nerviosa Reinaban los cielos Mucho antes que tú Keila Es grande Pensaba que te gustaría La competencia Que se queden En su parte del cielo Yo me quedaré En la mía A menos Que quieras venirte ¿Quieres ser mi copiloto Finch? No, 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 no Dejaré mis pies Donde tienen que estar En mi mesa Vale Es grande el mapa Pero sigo Sin entender Por qué Desde el primer juego Meten estas cosas aquí Que te impide poner aquí Si quiero Por lo que sea Una instalación O sea Así que Vámonos al intercambio De dinosaurios Y Dimorphodon Vamos a comprarlos Comprar ya llega inmediatamente No, no Tenemos que prepararlo Y por eso Que tenemos que preparar El cercado ¿Verdad? Cúpula de aviario Tenemos que investigar Recordemos que aquí Efectivamente No es lo mismo Que en el otro Aquí se lo tengo Ah, bueno Claro Puedo contratar Más científicos Puedo contratar Más científicos Bienestar Este de bienestar Me interesa Pero muy poquita Logística y genética Vamos a mirar Un momento Que requiere Requiere Bienestar Precisamente Pues perfecto Pues perfecto Nos pillamos a esto Que aumenta Bienestar Y todas las habilidades De bienestar Fenomenal Nos va a venir muy bien Así que con esto Yo creo que ya Empezar investigación Vamos a elegir Por supuesto esta Y vamos a elegir Los tres Los tres Porque me Bueno Son unos segundos Que me ahorro ahí Tampoco es gran cosa Vale Si os fijáis Tampoco me dice Ningún sitio Que tengo que Que crear un aviario Pero bueno También me da ganas De borrar esto Vale Pero aquí no puedo usar nada ¿No? O si Ah si Vale Es que creo que Acabo de desbloquear Esta zona A ver Igual no puedo Si 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 Puedo construir Puedo construir También os digo Que mientras se va Mejorando eso Nos vendría bien Agregar esto Aquí Para que los visitantes Estén más contentos No haya tantas Aglomeraciones Vale Esto es un poquito tedioso Molaría que se pudiese Sustituir todo instantáneo Pero bueno Tampoco vamos a quejarnos Que si no vais a decir Que me quejo todo el rato Pero bueno Detalles que no me gustan Pues los puedo decir Como todo el mundo Claro Igual a vosotros Os gustan algunas cosas Obviamente Gustos colores Ya sabéis Vale Ah mira este es ancho Estoy cambiando el color Entonces Pues que inteligente Soy la verdad Vale Y ahora ya Podemos construir esto Hombre Yo creo que aprovechamos Esta zona Yo creo que habría que aprovechar Esta zona Si Mira lo bueno es que te marca Como entrarían aquí Por lo que No Así Ahí estamos Me gusta más Así 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 Y así mismamente Perfecto Y ya desde aquí De momento nos sobra Agregamos por supuesto Esto Esto Perdón Uff Galería mirador aviario Tengo que mirarlo Claro No Ah Construye criadero Construye criadero Bueno pues tengo que poner Un criadero por narices Creo que lo voy a poner aquí No sé si aquí En esta isla Este aviario Me gusta bastante No sé si en esta isla Tengo central eléctrica De hecho creo que no la tengo desbloqueada Ah sí Tengo central eléctrica aquí Vamos a ver como estamos en ganancias Es que vamos bien Me da a mi que no Que no voy a poner central eléctrica De momento Lo que si voy a poner es un generador aquí Que incluso nos puede tapar toda esta zona ¿No? Veremos a ver ahora cuando se construya Efectivamente Mejor Mejor Vale Y quizás con el criadero Nos permita ya esto Tenemos que Terminar a que se construya O investigarlo igualmente Vale Nos permite Dinero Habilidad insuficiente Me lo estás diciendo en serio Habilidad de logística Ahora Puff Ah bueno Tenemos aquí uno de cuatro Y sube mucho Perfecto Perfecto Además podemos subir Ah no Ah claro 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 No puedo Porque tengo que construir Un centro de personal ¿No? Espérate Porque igual ya tenemos Centro de personal Y no me estoy enterando De nada ¿Cómo puedo mirar Si tengo centro de personal? Aquí Otro centro de personal No hay centro de personal Vale Vale No he dicho nada No he dicho nada Vale Pues centro de personal A ver Por aquí Igual lo evito Vamos a buscar así Alguna zona Como esta En la que no me deja Porque ahí Vale 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 No pasa nada Buscamos otro sitio Venga aquí al final Al final lo voy a poner aquí Vale Vale Podría traer el dimorfodón Ya Pero yo lo que quiero Es que vaya subiendo Las estrellas Y el dinero Poniendo una galería Mirador Lo que si puedo ir haciendo Bueno no Ahora ya Aquí Ah que no se ha construido Claro 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 No se ha terminado de construir Venga Aceleramos un poquito Listo Bueno Antes de mejorar Comprobemos Si Yo entiendo que es aquí ¿No? Ah no Aquí Todavía no Dios mío Para la galería Mirador Lo que hace falta Chaval Bueno a ver Que si Que puedo contratar a otro Pero Confirmamos Este es generalista Formar Confirmamos Y podemos contratar otro Alguno que tenga Otros 4 o 5 No No hay No hay No hay No hay No hay A ver Esta por reducir Costes de investigación Está bien Vale Pero pues me diréis Vosotros como lo hago Tendría que todavía Construir O sea Tendría que investigar Tengo que investigar Esta Medio millón O esta Hasta nivel 3 No esta 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 Vale Bueno Pues venga Mientras se Se aprende eso O sea Se estudia esto Vamos a Hacer algo aquí Guapo Bueno guapo Algo Ya sabéis Que yo En el tema De No me importa Que coma un poquito Esta zona Pero que haya Diferentes alturas Porque si no Oye Pues por darle Un poquito De un toque Diferente A ver Si le pillo Ahí Eso es Por darle Un toquecito Diferente Que no sea Todo igual No No está mal Vale Vamos a jugar Quiero jugar Con el tema De De rocas Que tenemos aquí Vale Y el agua El agua La vamos a poner Lo más bajo posible Aquí No Bueno Pues ahí Si Ahí Así Mismamente Perfecto Por lo tanto Añadimos Las roquitas Esta roca Siempre me ha molado Mucho Pero me mola Más Así Y espérate Dada la vuelta A ver que tal Más planita Oye Pues nada mal Vale Bueno Antes de ponerle Arbustos Y cosas de estas Quizás No ¿Dónde es? Aquí Eso es Uff Eso me mola Se puede poner este árbol Este árbol aquí ya Lo malo es que se sale fuera Pero aquí se puede poner No Tiene que ser Hacia Ahí ¿Sobresale algo? No, no, no Perfecto Vale Vamos a suprimir este Que no me ha gustado ahí Todavía se está terminando Eso de 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 investigar La verdad es que no hay arbustos Muy grandes No me gusta mucho Esta parte Y encima No se pueden juntar Que ganas de los mods Que ganas de los mods Porque es que realmente Esto pequeñito Además Mira lo que ocupa No se pueden poner juntos Realmente Fíjate la distancia No No me mola A ver Ojo Elejo un contrato Esta es la mejor forma Tirar de esto Lo que me gustaría ver Es esto 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 No se si quiero roca Oye muy bonito Esto me mola Esto es Arena Arena Roca No La roca esta No se si me gusta Y la tierra Como es la tierra Esta A ver aquí No Tormenta gente Todos los refugios Y los dinosaurios Pues que sea lo que Dios quiera Vale gente Tenemos ya Esto Me deja construir Otro centro de personal Es posible que si Lo pongo aquí Mira Lo pongo aquí Ya está Claro que simplemente Igual era comprar El anuncio El dinosaurio Y ya está Alerta de tormenta Bueno esperamos A que pase la tormenta Y recemos Para que no haya mucho destrozo Tenemos dinero Que es lo bueno Así que con eso Nos sirve De momento Vale algo interesante Por aquí Esto Esto mola mucho Lo de poder hacer Este tipo de detallitos Que bien que hayan hecho Estas cosas Ah en serio No deja Ah por el agua Ostras Ah esto no Y esto De jaula de atrociraptor Contenedor blanco Y contenedor azul Bueno Ah Interesante Esto no te deja No 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 corre por Dios Corre 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 Que se me escapan Que se me escapan Que se me escapan Creo que está cerca ¿No? ¿Esto qué es? Necesito reparaciones Lo de menos Aquí no hay dinosaurios Nos olvidamos Esto antes de que se escapen ¿Dónde está? El coche Dios Vamos 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 Llego 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 yo Porque si voy con Si dejo que vayan ellos Ya se me habrá escapado Alguno ¿No? Si Efectivamente Reparación obstruida Que bien Vamos Vamos No Bueno Lo recuperamos ahora Pero siendo pequeñitos Madre mía Fíjate lo fácil que era Venga Menos mal que no hay dinosaurios O sea que no hay gente Por las calles Solo hay uno Ah solo se ha escapado Uno Ah bueno Mírale que pequeñito Mírale Y este que le va a hacer A los visitantes Nada ¿No? Ostras Venga ánimo Vosotros podéis Con los dardos Se está riendo De todo Toma En toda la cara Tú En toda la cara Madre mía Venga Abrimos ya Abrimos ya Y nos ponemos a Investigar Ahora reparo eso Nos ponemos a investigar Esto dime que ya puedo Ay no Calla Calla Exacto Contratar otro científico Y ojalá Haya alguno Con logística Tope Bueno quizás Antes de contratar Debería de formar A los que ya tengo ¿No? Tiene sentido Es decir Formar Uno Dos Al ocho Claro Y este de cuatro Formar Ahí no me deja más Y le puedo meter ahí Este Y a ver este Formar Uy este puedo doble Seis Seis y ocho Ya está Ya está Creo que ya puedo Efectivamente Necesito centro científico Operativo ¿Cómo? Ah vale Que lo tengo reventado Vale perdonad Venga pues tarea Reparar Lo primero Repárame Ostras ¿Y dónde está el centro científico? Bueno hay que reparar todo ¿Verdad? Pues venga Repara Y espacio de tareas Lleno También os digo No Bueno da igual Control directo Creo que aguanto más Porque van lentos Tío A ver es lógico También Que siempre te premie El que conducirlo Tú vaya más rápido ¿No? Uno También es que sea Es posiblemente El control De un coche En un juego Más malo Que haya visto En mi vida Que mal se controla Tío Venga Fenomenal Apartarse Uh 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 No veo No veo No veo Bueno el resto de cosas Ya que las vayan haciendo ellos A ver Añadir tarea Lo primero Que se me había olvidado Que bueno Que lo cancelé Sin querer Me vas a reparar Esto Y me vas a reparar Esto Y luego Cuando tengas rato Si tienes rato Vamos a acelerarlo Que vaya rápido Mira la vuelta Que va a dar Ah bueno Vale 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 Te lo compro Venga Y luego Un momentito Cuando termine esa tarea Ahí estamos Venga perfecto Lo ponemos ya al 1 De velocidad Y ahora yo creo que Rebastecer Si Venga Llenamos Estamos gastando bastante Investigación Ah era este El que no funcionaba Vale Galería mirador A ver si me deja Por favor Menos mal Menos mal gente Bueno yo creo que Mientras se investiga Podemos traer ya Al dimorfodon Vamos a traer al dimorfodon Venga Eh Dimorfodon Dimorfodon aquí Dinosaurios Dimorfodon Comprar ya Y Eso es Madre mía Me hace una gracia Helicópteros Tantos helicópteros Para uno de estos Tan pequeñico Tan pequeñico Tan pequeñico Genial Vamos a garantizar Que tengan una puntuación De comodidad estable Y veremos si están listos Para el público Entrega de activo Confirmada Ojo He estado pensando Lo sé Lo sé Pero escucha Y si hacemos Que los voladores Sean parte Del nuevo recorrido ¿Eh? Venga Tengo hasta el discurso Listo Vengan a ver Los reptiles Prehistóricos volar Por un pequeño precio Obviamente No esperaría menos Será un reto Pero La recompensa Merece la pena Los animales Necesitan un espacio En el que extender Las alas En un espacio seguro Y controlado No esperaría menos Ah O sea Que Los grandones Como que tienen menos Comodidad O como Vale Construye un edificio Recorrido en vehículo Funcional Asegúrate que el de Mufodon Sean visibles Desde el recorrido De vehículos ¿En serio? Dos horas para Para craftear Para poder hacer la Madre mía Para poner la galería Mirador Y resulta Que tengo que hacer Un recorrido Madre mía Bueno no pasa nada Mejor mira más barato Aunque ahora ya he gastado Bueno ya lo tengo todo listo O sea que Construye Asegúrate que sean visibles En el recorrido del vehículo Pues vale Pues nada Me lo pongo aquí O bueno Lo pongo O donde Transporte completado Si si aquí Aquí mismo Y que sea lo que Dios quiera Bueno la curvita Ya estamos Ya estamos con la curvita Gente Sabía yo que esto Lo iba a ligar Pero bien Ah y es por un lado Es verdad Es verdad No me acordaba Y esto me lo quitas Eso es Vale Pues sería aquí Curva demasiado brusca La verdad es que es Sí La verdad es que es muy brusca Sí Lo sé lo sé Ah aquí me deja Qué bien Ostras Claro es que La curva es Chunguísima Es lógico Es entendible Ay dios Voy voy A ver A ver Empezar la investigación Vámonos Anda Tú misma Vámonos A la rota Dios mío Y este Garra rota Y a la rota Muy bien Fenomenal Bueno pues A ver No vuelvas No Cura a este Y a este Y examen médico a este Este es el que está enfermo Este lo tiene todo el pobre Este no sé cómo está vivo Qué ha pasado No hay duda De que este trabajo Está hecho para ti Y por eso va a tu nombre Vale Mejor Sí Vale Editar Ruta del recorrido Venga Vamos a terminar Lo de la ruta Que creo que voy a tener Que Hacer algo No Ay Me estaba dejando Ay Que me deja Que me deja Gente Ole Ole Perfecto Vale Lo que sí Es Que ahora me dice Como que no hay electricidad ¿Por qué? Ah Porque no le llega Pues lo muevo ¿Para qué voy a poner otro? ¿Verdad? Lo pongo aquí Y listo Eso es Bueno Pues Construido está Y asegúrate de que sean Visibles Pues Hasta que no lleguen ahí No vamos a No vamos a tal Esto es que Volviendo a la instalación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah bueno Claro Porque tengo que llevarlo Tengo que llevarlos Tengo que sedarlos Realmente Y llevarlos Al centro de Madre de Dios Creo que no hay cosa peor En el mundo En el mundo Bueno tampoco Lo malo Sabéis que es ¿No? Ah falta pescado Claro Claro Que les tengo aquí Muertos de hambre Gente Pobrecitos En serio En serio Ahora tengo que Hombre No me digas Espérate Alimentador de carnívoros Pescado Sí Pero este es el de Sí que estoy perdido A ver Alimentadores ¿Estará aquí? Sí Este Menos mal Menos mal A ver De logística Es lo de menos Lo que me hace falta Tengo tres Y uno menos mal Chaval Que tengo de sobra Justitos O sea de sobra Tengo justo 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 Bueno Ha comenzado Una pelea Entre Fenomenal Lo que me apetecía A mí otra peleita Sí señor Venga Vamos a terminar Esta fase Vamos a acelerarlo Necesitamos que vaya Más rápido esto Vale Dormido F Y lo transportamos Aquí Si traslase No asignas personal Para el tratamiento Ya lo sé Aceptar Sí, sí Luego lo asigno Sí, sí, sí Rabastecer Venga Se me está complicando Esto Y encima Hay otro enfermo ¿Otro? ¿Otro? Ay Dios mío Se siguen peleando Mira la mala Venga la comida La comida Perdonadme Perdonadme Esta, esta Bueno En serio Gente En el agua Vivo y trabajo En las sombras El gris entre la luz Y la oscuridad Vale Mientras no te quita El sueño ¿Qué quieres Oyona? Nos podemos ayudar Mutuamente Y a los dinosaurios Pero antes Tengo que poder Confiar en ti ¿Cómo consigo eso? ¿Y por qué iba a querer? Ay no No cuestiones Comprometete Herido Garra rota ¿Y no se le puede curar? Claro Es que No entiendo Sigo nada Sin hacer esto Y me dedicar a este Y ahora este Pobrecito Vale Ahora tengo que aumentar Vale 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 A ver si callan De una vez Lo sabía Cuando hay algo De lo que se puede aprovechar Ahí está Terrible eh gente Terrible A ver Que me estoy poniendo nervioso Vamos a ver No he podido escuchar Ni la misión A este me lo llevas aquí Ahora Este Me lo llevas a tratar Pero no puedo Porque está ocupado Vale Pero hay otro Que es este Que tiene mala salud Y le doy a date Le doy aquí Y está en base Tío Pero medícalo Ahora si aceleramos Y en el momento En el que este Deje Esto Lo llevo Ya Vale Y asignamos a Pues me da igual Aunque os enfadéis conmigo Me da igual 34 segundos Perfecto Bueno al menos Por lo Yo que si hemos controlado esto Pero telita eh Este se me muere 34% Como no llega rápidamente esto Vale Le están curando Menos mal Herido Es que tampoco es muy realista esto eh Que de golpe te vayan saliendo alguna enfermedad O que se peguen o tal De vez en cuando Vale pero Que te manden en misión 3 dinosaurios 2 enfermos Vale Pero que si Luego todos reventados Garra rota Pata rota Hemorragia interna Tío Un poquito de descanso ¿no? Pobrecitos Lo que tienen que sufrir Espera que es que hay 2 rotos Ah bueno Y este que cuenta también ¿no? Ah no que es que no lo han llevado todavía Que están yendo a por él Bueno pues nada Ahora tenemos que adquirir Cositas en el mercado negro O vender cosas Claro Es decir Vamos a ver Que tienen aquí para pedir Que piden Que piden Criolophosaurus Nada Cualquier dinosaurio Nada No me sube recompensa Ceratópsido 6% Carnívoro 15% Eh Carnívoro Ah pero tienen que ser 10 Tienen que ser 10 Y te vienen con diferentes Carnívoro pequeño Necesita tener 90 No, no, no 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 No pueden ser voladores No pueden ser Vale, 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 vale Bueno entonces lo que hay que hacer sería Pillar dinosaurios en el mercado Es decir Australovenator Chaval Me sube un 9% Me daría Me daría ya, ¿no? El Pachyrhinosaurus También El Triceratops Me sube bastante Mira el Parasaurolophus De Dominion Que guapo es Pero este no me sube nada ¿Cuánto tengo que subir? 34 A 40 A un 6% Me da tiempo O sea, me da tiempo Me vale de sobra Pero prefiero Zanjar lo del Lo del muchacho este Lo de los Dimorfodones Dejarlos bien y listo Ahora, ¿qué le pasa a este? Comodidad, ¿por qué? Lo tienes todo a tope Ah, está subiendo Entregas completadas ¿Pero por qué? No te pongas a romper las verjas, ¿no? Tienes todo bien, tío Se habrá bugueado, ¿verdad? No entiendo cómo un DLC puede tener tantos bugs Venga Ahora este se siente descontento Venga, vamos a darles descanso No me está molando esa parte De que tenga tantos bugs, ¿eh? De verdad No me está gustando nada Bueno, ¿a quién le gustan los bugs, verdad? Venga, y ahora Ya lo podemos llevar aquí Y Esperamos Pero por lo menos que lo vayan llevando Claro Es que me da rabia Esto ¿Por qué? Identifiquémoslo Yo creo que se ha bugueado Se ha tenido que buguear Igual es por fibra ras del suelo Que no lo está detectando Vas a subir solo un poquito más Bosque Agua, es que está justito, 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 ¿eh? Es que no han venido por aquí tampoco Bueno, igual es un bug visual Y el dinosaurio está bien Es el único que está mal Si mientras no me baje la puntuación El resto me da un poco igual, claro Vale Ya han descansado Por lo tanto Ahora cuando llegue Asignamos Asignamos un científico Y lo dejamos listo Y ya nos centramos En el siguiente episodio En subir Esto de mercado negro, ¿eh? Vale, asignamos científicos Venga, pues Por ejemplo Listo Lo llevamos por allí Y listo Por lo tanto habrá que crear No, no No hay que crear ninguna instalación Ya tenemos una aquí Ya tenemos una aquí Vaya Claro Quieto ¿Cómo se ve desde aquí esto? Fenomenal Vale Vale, no salen árboles ahí Los ponemos a mano Los ponemos a mano Ya sé cómo me gusta a mí hacer esto Que parezca tierra de verdad Que parezca realmente Que esto es rock Vamos a echarle un vistazo a esto No está mal esta tampoco, ¿eh? De hecho me gusta casi más Uy, me gusta mucho más Pero muchísimo más Muy chula Bien, pues Este lo tenemos listo Pues vámonos Venga A tu sitio Ahí está Y aquí tenemos La instalación Que podemos hacer Para otro dinosaurio De hecho aquí podemos también Ponerles una galería mirador No me voy a ir de aquí Sin poner Este árbol Que me flipa Y uno de estos Aquí Junto con otro De estos Así Y algún arbustillo Por aquí Fenomenal Y seguramente Seguramente Trairemos En el próximo episodio ¿Vale? Este no Obviamente Es que este A ver Este podemos Lo único que es Muy caro Pero nos sube un montón El mercado negro Aunque no es necesario No es necesario O sí A ver Puedo traer Cinco triceratops Pero la nota Buscas dinosaurios Para tenerlos de mascota Has venido al lugar adecuado Asustadizo Débil Dócil Quiero vender rápidamente El mejor postor Nota del vendedor 44 de 100 Este 32 de 100 No sé si fiarme Y con los Pachirrinosaurus No me llega Los únicos con los que me llega Es con este Y con este Y este no me llega Por dos puntos Mal precio Muy caro Y este No dice nada O sea Son tres Pero me lo puedo permitir Un millón seiscientos mil Bueno Lo decidimos en el siguiente Seguramente me llevemos El carnívoro Nos va a subir un montón Todo y nos va a dar más dinero Así que Sí Pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí Que yo tengo cosas que hacer Así que Por lo menos os tengo Vídeo listo para hoy Solo hemos traído Un dinosaurio Pero nos ha costado Un poco gestionarlo No ha sido muy largo Pero bueno Es que voy mal de tiempo Estos días ya tendréis vídeos Como siempre De duración de siempre ¿Vale? Así que nada Se me cuidan gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós